En estos tiempos, vale la pena buscar en nuestra historia las formas de habitar el mundo que puedan devolvernos el equilibrio. Llegado el momento de presentar al público mi decimocuarto álbum de estudio, quiero llevarlos a un mundo mágico perdido en nuestra memoria. Faltaba la palabra que hablara de un territorio. Ese territorio yo lo llamo Cumbiana. El mundo perdido de Cumbiana, lunes 20 de julio, por Sony.